Vamos con Ángela Aguilar, y es que resulta que no es bien vista, al parecer, por su familia política. Ya lo habíamos comentado que parece que no tiene una gran relación, sobre todo con su cuñada, ¿no? Pero bueno, todo el mundo está pendiente de lo que publica la familia Aguilar y la familia Nodal, y parece que no soporta a su cuñada, hermana de Cristian, bautiza a su hijo, y la gran ausente fue Ángela Aguilar. En su cuenta de Instagram, Amelie Nodal compartió una fotografía del bautizo de su hijo, así como un lindo video de este día tan especial como familia. Los padrinos del infante son su abuela Cristi y su tío Cristian Nodal, el mejor padrino. Bellos todos, tu bebé estaría bien para telenovelas, pues está hermoso, le decían algunos. Y bueno, lo que llamó la atención es que aunque el padrino era el tío Cristian Nodal, pues la esposa Ángela Aguilar no aparece en el video. Supuestamente la hija de Pepe no fue invitada al bautizo de su sobrino. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales mencionaron que la cantante no habría podido asistir por compromisos de trabajo. Pues por compromiso de trabajo no, el caso es que no hay fotos con la cuñada, lo cual eso es un indicativo. Alarma, alarma, red flag. Ajá. Y luego dicen que la niña, ¿verdad? Este, Inti, Inti, apareció, reapareció en las redes a través de una imagen con la tía. O sea que la tía tiene comunicación constante con la ex de Nodal, que es caso. Parece que aquí las cosas no fluyen todavía. Vamos a ver si con el tiempo, ¿no? Igual y con el tiempo logran ser amigas. Ojalá, Alex. Estamos bien mortificados. Después de la usurpadora basta que el dinero nos separe, dice Pati García, en telenovelas, ¿verdad? En Televisa, en las estrellas. En Televisa, ok. En las estrellas, ok, muchas gracias. Saludos desde Toluca. Mira tu autocayo, Alejandro, nos saluda y nos manda un super chat desde Toluca. Gracias, Alex. Saludos hasta Toluca. No conozco a Toluca. No conoces, yo sí conozco a Toluca. Bueno, antes. Creo que llegué una vez al aeropuerto. Ándale. Antes había vuelos muy baratos a Toluca y ahí te ibas y 45 minutos. De hecho, irte a Toluca a veces era más rápido que irte a alguna parte de la Ciudad de México y llegar a tu destino. Exacto, era más fácil porque el aeropuerto es más rápido, obviamente, el desembarque, ¿no? Sí, porque a veces llegas al aeropuerto de la CDMX y han llegado a tener gente hasta dos horas ahí esperando que te bajes. Ah, que te bajes del avión. Que te puedas bajar del avión. Sobre todo si está lloviendo. Bueno, ¿crees que la casa perdió interés sin Adrián Marcelo? Dice la encuesta de hoy. 58% cree que no. 42% dice que sí. Voten, voten en la encuesta. A ver, auditoría de likes. Hace mucho que no hacemos auditoría de likes. ¿Cuántos me gusta llevamos en este momento después de 15 minutos de transmisión? 500. Queremos mil. Queremos mil. Mil para arriba ahorita ya. O sea, hay las suficientes personas en la casa para que tengamos más de mil. Me gusta, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? A ver, aquí lo siento, miren, así como el airecito de la Rosa de Guadalupe. Desde Cama, que Estado de México nos saluda Miroslava. Hola, Miroslava, danos like. A ver, ponga like, dice Juanito Secas, Juanito Secas. Dale. El efemérides de hoy es el primer aniversario luctuoso de Benito Castro, dice Princesa Susi. Uy, el controversial Benito Castro, ¿no? Porque a raíz de la serie de ¿Quién lo mató? Uf, ¿no? Ha dado más escándalo muerto que vivo, ¿no? Sí, sí, porque vivo, pues la verdad es que siempre fue un hombre. Pues, no hubo más. Señor cantante. Sí, no hubo mucho que. Y comediante. ¿El papiringo? El papiringo, claro. Ajá. Oye, que ayer veía yo que le preguntaban a Luis Gerardo Méndez que qué opina de que Mario Besares, dentro de la casa de los famosos, ha dicho que no le gustaba como lo interpretó, ¿no? Al papacito chulo. Y entonces, este, dijo Luis Gerardo, pues que lo siente mucho, pero pues bueno, cada quien opina lo que quiere, ¿no? O sea, es decir, tiene el derecho de decir que no estuvo bien. Claro. Pero ahora que lo veo, sí habla como Mario Besares, ¿no? Sí tiene ese, es el papacito chulo y esta manera de hablar. Lo que no se parecía mucho, pues era físicamente. No, ahí sí no. Nunca veías a Mario, por lo menos físicamente. Bueno, y también cuando hablaba, ¿no? No, porque Mario en esa época no estaba tan flaco y aunque suba de peso. Y son otro tipo de físico. Sí. Son totalmente diferentes. La nariz súper diferente, ¿no? Totalmente diferente. Es una nariz completamente opuesta. Mario es como más, más chobi, ¿no? Ajá, exacto. Y Luis Gerardo, por más que pueda subir de peso para un personaje, su complexión es delgada. Su físico es diferente. Sí, él es delgado, él es muy flaquito, ¿no? Entonces, como que no, no hacía mucho más, pero pues lo escogieron también porque es una figura. Y porque era el productor, ¿no? Ah, bueno, también. Entonces, pues desde ahí podría decir, yo quiero hacer ese personaje. Y faltó la opción, no me importa, dice Fabiola. Pues sí la contemplamos, pero no, no, no está tan bonita. Oye, ¿ya llegamos a mil? Ah, no creo. Dime que sí. 690. Ay, no, andan, andan con un lentos. Ay, no, pues ¿qué traen arriba el mercurio retrogrado? ¿Qué traen? Pues de eso se trata el mercurio retrogrado. Véngale, a ver. Volvernos a todos lojitos. Púchenle, púchenle, miren. Es Chovy o Chifi, no, Chovy, Chovy es como. Chovicito. Chovicito. Así como yo, Chovicito. ¿No? Sí. Sí, ese es el término. Oigan. Ay, no.